Sandra Constante, de 19 años, y su novio Ariel fueron atropellados por un patrullero. Ellos iban en su moto, los embistió un patrullero de la policía de la ciudad de Buenos Aires y se investiga si este patrullero había cruzado un semáforo en rojo. Este es el informe de Catabonadeo. Ayer a la tarde en Villacrespo, Ariel y Sandra venían andando en moto por esta calle, Camargo, cuando son embestidos por un patrullero que, según los vecinos, venía muy rápido, sin sirenas, y cruzó ese semáforo en rojo. Ariel sobrevivió, los oficiales que estaban en el patrullero también, pero Sandra, de 19 años, murió. Directamente los impactó, sin sirena, supuestamente estaba llegando detenido, pero así todo pasó a todo lo que da, luz roja, y bueno, obviamente los impactó, por más que tenían casco, salieron volando y lamentablemente ella se llevó la peor parte. Llegan los bomberos al lugar y la policía accidentada, estaba en el piso sentada, hablando normalmente, Sandra golpeada en la cabeza, lleno de sangre en la calle, sin ninguna asistencia, y el policía lo primero que dice, primero ayuda a los míos, primero atende a los míos. ¿Él ahora sigue demorado? Él está demorado, está incomunicado, están esperando que pueda declarar, porque al ser feriado, no sé, está a disposición de los jueces, la verdad que estamos muy preocupados también por lo que va a pasar con él. Los dos policías están detenidos y están siendo investigados, obviamente por la fuerza federal, no por la ciudad, así que, nada, todavía no sabemos nada, obviamente de eso se ocuparán los abogados y las personas responsables. Un día después de la muerte de Sandra, con el dolor y con la impotencia de no saber qué pasó, sus amigos, su familia, la gente de la murga a la que Sandra iba desde hace muchos años, está abajo de una lluvia torrencial reclamando, bailando con lágrimas en los ojos, pero principalmente reclamando, pidiendo testigos para saber cómo fue el accidente donde Sandra perdió la vida. Estudiosa, pero amorosa, re amorosa, muy dulce, trabajadora, o sea, la ayudaban la mamá en lo que podía, y estudiosa, muy estudiosa. Sandra era una persona hermosa, todo el tiempo con una sonrisa en la cara, tanto ella como él, y esta es la demostración del cariño y del afecto que le tiene no solo el barrio Villacrespo, sino el de Palermo y todas las muras y la gente que la conoce a ella, tanto de las muras como de la cancha, la verdad que lo lamentamos muchísimo. Estamos con Soledad, ella es amiga de Sandra, su hermana, era muy, muy amiga de Sandra, la conocía de la murga. Estamos en el lugar donde todos sus familiares, todos sus amigos estuvieron manifestándose durante casi cuatro horas, lo veíamos en la nota, bailando, muy conmovidos, aguantando la lluvia, pidiendo testigos, básicamente. Soledad recién nos contaba que liberaron a Ariel, hace pocas horas liberaron al novio, y hace pocos minutos se enteró de lo que había pasado con su novia, él estuvo incomunicado, entonces no sabía que Sandra había muerto. Sí, exacto, él al haber estado incomunicado no sabía, lo último que supo fue que estaba muy grave, y por decisión de la familia y disposición de la justicia, que no podía comunicarse, recién se enteró cuando salió. Así que estamos esperando para acompañarlo, porque la verdad que se viene un proceso muy difícil y doloroso para él también, porque no solo que perdió a su compañera, sino que dependemos de las pruebas que haya y de cómo se comporten las policías, qué acusaciones le quieran poner a él también. Por eso es que estamos pidiendo todas las pruebas posibles para que no le juegue nada en contra a él. Los vecinos, los testigos, esto pasó ayer a las seis de la tarde, son los que dicen que el patrullero pasó en rojo sin sirena. Así es, los vecinos dicen que pasó en rojo, que pasó sin sirena, que los chicos tenían los cascos, que el casco de Sandra salió disparado porque el golpe que le pega al patrullero, la verdad, que fue muy fuerte, por eso estamos también deduciendo que venía a una alta velocidad. Eso sí es deducción, porque como se ve en el video, hay bastantes metros entre la moto, Sandra, y se ve el casco también en la calle tirado. Y entonces suponemos que fue bastante fuerte el golpe para que haya volado así. Llama la atención que el patrullero venía tan rápido, sin sirena, porque estaban trasladando a dos detenidos. No es que habían recibido un llamado de urgencia, sino que estaban trasladando a dos detenidos acá a la comisaría 15, que queda cerca. Sí, exacto, eso es una de las cosas también que nos llama la atención y que menos se justifica la velocidad que tenía y que haya pasado en rojo, porque no es que estaban acudiendo a una emergencia. Ellos ya tenían a dos personas que habían detenido, desconozco el motivo por el cual, pero los estaban trasladando, entonces no había un apuro por el cual tuvieran que pasar un semáforo en rojo y llevarse puestos a los chicos y llevarse la vida de Sandra con ellos. Chicos, los escucho a Soledad. ¿Y qué tal Soledad? Estabas hablando recién de lo que podría venir, ¿no? De cuáles son las complicaciones. ¿Qué es a lo que más le temen? Vos decís a la cuestión de la policía, pero puntualmente... Que quede impune, que quede impune, que no haya culpables o que intenten que el culpable sea Ariel cuando no es así. Hasta ahora las pruebas estarían del lado de lo que ustedes están reclamando. Sí, exacto. Por lo que se pudo hablar con los vecinos que se acercaron. Nosotros no vimos cámaras, pero sabemos que hay cámaras de instituciones que están cerca. Estaría... Es todo como cuenta Ariel, que es el sobreviviente del accidente, que fueron las cosas, que el patrullero pasó en rojo y se lo llevó puesto. Una pareja que iba en una moto por la calle Camargo y que son embestidos por este patrullero que, según están denunciando los amigos de Sandra, que es la chica de 19 años que muere prácticamente en el acto, cruza el semáforo en rojo en el momento en el que estaba llevando a estos dos presos detenidos. Camargo y Serrano es el lugar en el que ocurre este impacto brutal. Y a partir de allí, como te decía, aunque fue trasladada, ella y su novio al hospital Durán no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y el impacto es tremendo, como quedó registrado en el video de una de las cámaras de seguridad. Esta mañana van a tomar la declaración a Silvina Beñacar. Ella es la efectivo de la policía que manejaba el patrullero que termina por desatar esta tragedia. Lo que quiere saber la fiscal es por qué iban rápido, que es algo que queda claramente determinado en el video, cuando estaban llevando dos personas detenidas y supuestamente no había ningún tipo de urgencia para hacerlo. A tal punto que lo que dicen los testigos de este accidente, que no llevaba las sirenas prendidas. Y lo segundo, tratar de determinar si es, como dicen los familiares de Sandra, de la chica muerta, este patrullero además cruzó con el semáforo en rojo cuando se produce el impacto. Esas son las dos grandes preguntas que tiene la fiscal y que va a tratar de dilucidar esta mañana con esta declaración indagatoria al efectivo de la policía. Anoche estuve con Ariel, ya lo liberaron. Estamos muy tristes por todo lo que está pasando. Estamos esperando que puedan entregar el cuerpo de Sandra, que todavía la tienen retenida en la morgue. Buscamos más testigos, sabemos que tenemos testigos presenciales del hecho. Y nada, estamos pidiendo colaboración. Todo el que tenga algún dato, todo sirve. Sabemos que pasó en rojo, sabemos que no tenían las sirenas prendidas. Dijeron que iba a más de 100 kilómetros por hora. Y nada, los chicos tenían casco. Lamentablemente Sandra no lo tenía tratado. Pero venían despacio. Se ve un video que se está viralizando. Sandra no tenía el casco puesto. Sandra tenía el casco puesto. Tenían los dos cascos puestos. Se ve en el video que ellos tenían el casco puesto y que pasaron en verde. ¿Y relatan los testigos presenciales que el patrullero pasó en rojo? Pasó en rojo, sí. Los que hablamos dijeron que pasaron en rojo. Aparte en el video se ve el semáforo cuando cambia el color del semáforo. Y sabemos que pasaron en rojo. Decías que hablaste con Ariel. ¿Y él qué recuerda? ¿Qué es lo que pudo reconstruir de la situación? Él del momento mucho no quiere hablar. Sabe que dice que ellos pasaron, venían despacio. Venían del parque centenario, se iban para la casa. Yo había hablado 10 minutos antes con ellos. Y sabe que venía despacio y que de repente lo vio venir. O sea, en un segundo no pudo atinar a hacer nada. Y salieron despedidos como se ve en ese video. Nosotros con los familiares y amigos más cercanos pedíamos por favor que ese video no se difunda. Porque es algo muy cruel para la familia en el momento que está pasando. Se ve que en el momento después del accidente hubo muchas personas que han llegado hasta por ahí en una primera instancia a auxiliarlos. ¿Por qué esta búsqueda de testigos? ¿Nadie pudo aportar un dato? ¿Nadie se pudo acercar a la justicia? El tema es que está la policía en el medio. Entonces mucha gente tiene miedo. Tiene miedo de cualquier cosa. ¿Por eso cuesta tanto conseguir testigos, crees? Exactamente, exactamente. Sé que los testigos están, muchos están hablando, muchos quieren reservar su identidad por una cuestión de seguridad también. Porque como es un tema con la policía, de hecho lo que estaban haciendo del peritaje al principio eran los mismos policías de la ciudad. Y por eso se llamó una tercera fuerza para que investigue todo. ¿Qué pasó con Ariel? Que nos contaste que estaba detenido, había estado observado también. Él estuvo detenido, estuvo demorado, incomunicado. Nosotros quisimos hablar con él todo el domingo hasta que ayer, bueno, a la tarde lo pudieron liberar. Y a la noche estuve con él. Está muy triste, está muy dolido con la situación. ¿Con qué argumento la policía lo detuvo, lo demoró si él fue accidentado, fue atropellado? No nos dijeron, supuestamente como él es el que maneja una moto y si lleva a un acompañante, él es responsable de eso. Pero el tema es que al ver los videos y ver que él no tuvo nada que ver porque pasó en verde como debía, fue el patrullero que pasó en rojo. Entonces yo creo que con la marcha que hubo ayer. ¿El estado de Joker está en condiciones de declarar, recuerda perfectamente todo lo que vio? Él recuerda todo, pero tanto él como la familia muchos no quieren hablar del tema, están pasando un momento muy difícil, muy duro. Mauro, pero dentro de lo que él recuerda, ¿te dijo si el patrullero venía con la sirena, si estaba con las balizas encendidas? Digo, porque a gran velocidad y aparentemente no tenía apuro. No, no, no tenía las sirenas puestas, él no las escuchó. Eran dos chicos muy responsables en cuanto a la moto, de usar los cascos, no iban rápido a ningún lado. Se ha dicho, me han preguntado si habían tomado alcohol. No, cuatro de la tarde venían de Parque Centenario, de pasar un rato, se iban a la casa. ¿Tú habías estado con ellos en ese momento a la tarde? Contanos tu relación. El personal cuando empezaron a acudir, primero dijeron, acudí a mis compañeros. O sea, sabemos que no quisieron atenderlo de un principio a ellos. Pero bueno, después como al ser cerca, al ser en el barrio, al toque se enteraron todos y vinieron todos para acá para poder darle una mano. Mauro, queremos saber si estuviste con ellos esta tarde de domingo. ¿Y cómo es tu relación? ¿Cómo eras Sandra? ¿Qué nos podés contar? Sandra es la persona más buena, noble, era una maravillosa. Tenía sonrisa todo el día, 19 años, una vida por delante. Te ayudaban todos, eran dos chicos que iban a todos lados juntos, son hinchas de Atlanta, venían a la hamburguesa juntos, a donde salían, siempre estaban los dos. ¿Vos estabas en contacto con Sandra? ¿Qué estaban planeando? ¿Qué iban a hacer a la tarde? Yo hablé con ellos dos, media hora antes, les mostré los mensajes, nos íbamos a encontrar más tarde, era un lindo domingo para juntarnos, para charlar. Sabía que iban al Parque Centenario, después volvían a la casa y yo me iba a encontrar con ellos después. Y lamentablemente el próximo mensaje que me mandaron fue con esta noticia.